Gracias, gracias Oye, perdona, deja de chatear Hombre, que estamos en un monólogo ¿Cómo estamos con el WhatsApp, no? Tengo yo una historia con eso, eh Bueno, no la digo, la canto Si no me quieres como yo te quiero Mejor que no me quieras Porque quiero que me quieras como yo te quiero Huelgas una foto con tu bici en la montaña Doy a me gusta, te subes a la parra Te pongo un Twitter, no contestas, ¿qué te pasa? Te borro del Facebook corriendo Te me llaman Nanino, nanana, nanino, nanana, nanino, nanana, nanino, nanana Nanino, nanana, nanino, nanana Nanino, nanana, nanino, nanana, nanino, nanana, nanino, nanana Deja de chatear, deja de chatear Porque la vida pasa y tú con el WhatsApp No te enteras de nada Deja de chatear Deja de chatear Si por la calle andas pendiente del WhatsApp ¿Qué te la vas a dar? Si no me quieres como yo te quiero Mejor que no me quieras Porque quiero que me quieras como yo te quiero Si no me quieres como yo te quiero Si no me quieres como yo te quiero Pido alguna pista, no te invito a comer Te invito a comer, se te quitan las ganas Te pongo a dieta, chupas las migas de mí Tama, nanino, nanana, nanino, nanana, nanino, nanana, nanino, nanana Nanana, nanino, nanana, 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 nanana Nanana, 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 nanana No para de pintar Déjame chatear Déjame chatear Una hora sin WhatsApp No sé qué me pasa No tengo que mirar Si no me quieres como yo te quiero Mejor que no me quieras Porque quiero que me quieras como yo te quiero Si me quieres de esta manera Mejor que no me quieras Porque quiero que me quieras de otra manera Me cago en el WhatsApp Juan, hola Juan ¿Estás ahí? Mira, soy Fernando Asceso Oye, ¿por qué no me has ponido en el vídeo? Ya te pillan ¿Por qué no me has ponido en el vídeo? ¿Por qué no me has ponido en el vídeo? ¡Gracias!